Cuando hay un Dios que te ama con amor eterno, ahí levantas tus manos y comienzas a recibir su amor, su perdón. Es que estaba esperando. Él había preparado este lugar para ti. 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 Él había preparado alguna gente de eso. Son demonios. No se metan en cosas que no saben, no se metan. Pídanle al Espíritu Santo, al discernimiento. Señor, no quiero meterme. Haz que con mi boca ponga palabra para romper las obras del diablo y no que el diablo venga a romper las obras que tú has hecho en mi vida. Necesitamos estar bien parados, hermanos, y ser celosos de la palabra de Dios. Caminar decretando la palabra y que la palabra tenga poder en nuestra vida para sanar, para restaurar, para echar fuera demonios, para hacer decretos de vida, no de muerte. No pelea directamente contra Dios, pero quiere destruir la obra más grande que somos nosotros. ¿Cómo logran su propósito satanás? La palabra dice en Juan 10, 10, que el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir. Se apropia de lo jeno. Se apropia de los medios de comunicación para venir a robar. Se apropia de los medios de comunicación para venir a robar.